Bueno, un buen piquimán, a un camán, que va a tomar. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así me ha ocurrido, vamos a cobrar esta luna chispeando. Y el mar lo llego, la arena para el griego. San Marantón, San Marantón, ven en el sur, me lo dejó. San Marantón, San Marantón, ven en el sur, me lo dejó. San Marantón, ven en el sur, me lo dejó. San Marantón, ven en el sur, me lo dejó. San Marantón, ven en el sur, me lo dejó. San Marantón, ven en el sur, me lo dejó. San Marantón, San Marantón, ven en el sur, me lo dejó. San Marantón, ven en el sur, me lo dejó. San Marantón, ven en el sur, me lo dejó. San Marantón, ven en el sur. 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 San Marantón, ven en el sur.